Hola que tal amigos, yo soy Jaico Rodríguez y hoy venimos a exponer infieles Así que por favor acompáñenme a revisar los celulares de las parejas para ver si son fieles como tanto dicen Pero vean, por ahí atrás tenemos una relación que podemos arruinar Y hasta es que tengo un granito aquí en la frente que como molesto Oh, ya se despidieron, no manches, ya perdimos a nuestra primera pareja Ahora tenemos que buscar otra porque hoy tenemos que arruinar parejas, sí o sí Ok, corte, corte, que hueva tengo Hola amigos, ¿usted es un pareja? No sé Claro, por supuesto Sí, yo creo que sí Ah bueno, es que miren pues, lo que pasa es que necesito su teléfono para revisar los mensajes y eso Para ver si son infieles pues Y pues vamos a premiar la fidelidad con un par de billetosquis Dinero pues, por si no entienden, pero bueno, ¿quieren dinero o no? No sé, no me convence Es que, la verdad yo sí soy un poquito infiel, pero nada más tantito Yo ya sabía, pero así la quiero, soy masoquista, creo Madre mía, qué pareja tan rara Entonces tú chica ya perdiste tu dinero, definitivamente, pero bueno Tú todavía te puedes ganar el dinero si eres fiel a ella y necesito que me muestres tu teléfono ya Claro, toma Revisa lo que se te dé la gana Menos los packs, eso no Los packs no, por favor Sí, 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 sí Tranquilo, tranquilo Yo sé que los packs son intocables Solo vamos a revisar tus mensajes Vamos a ver qué tenemos por acá A ver ¿Quién es chiquitita, hermosa, pechocha, chiquichocha, lacachocha? Bueno, bueno, es solo una amiga, amor, no te preocupes Más te vale que sea así, perro No, amigo, tú eres un perro infiel porque te está escribiendo Estoy ardiendo por ti, baby Es que así nos llevamos No sé yo, ¿eh? ¿De qué perro más infiel? Todos los hombres son iguales Me largo de aquí Ya lárgate, pues Al cabo que ni quería Qué asco de mujer Ey, amigos, hola, amigos ¿Ustedes son pareja? Ey, amigos, ¿ustedes son pareja? Ay, no Ya estaba Dabum arruinando parejas otra vez Largo, déjanos en paz No, no, tranquilo Solo será un momento Es que estoy premiando la fidelidad Largate, ya nos arruinaste el café Qué asco das, compañero Bah, pues no, pues ¿Y vos qué miras? Quítate de aquí, hombre Ey, hola, amigos Digo, amigas Ey, amigas Son mujeres, no manches, qué tonto Amigas ¿Ustedes son pareja? Ey, bueno Yo creo que no, pero Aprovechando Quiero que miran un balazo Que tengo aquí en la espalda ¿Quieren ver o no? Ey, pónganme atención, pues Les estoy hablando Amiga Mira, mira este balazo Que tengo atrás Ey, acércate No manches Si es un disparo Qué miedo Si quieren, les doy uno Me piro de aquí Dejé la estufa encendida Ey, hola, amigos ¿Ustedes son pareja? Es que ando premiando la fidelidad Y estoy ofreciendo pesos Por revisar su teléfono Y pues, ya saben ¿Han visto mi programa? Vamos Quiero revisar su teléfono Nada más Somos hermanos, bro Además, tu programa Nos cae mal Tú nos caes mal Larguémonos de aquí mejor Oh, en serio Lo siento No sabía que eran hermanos Por favor Espera, amiga No te vayas, amiga Amiga, espera Díganme aunque sea ¿Por qué les caigo mal? No Vean, vean Aquí tenemos un triste y solitario Y vamos a averiguar En qué le podemos ayudar Ey, hola, amigo ¿Tú tienes pareja? No, bro ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Ah, es que solo quería saber ¿Qué se siente ser tan triste y solitario? De pelos Abunda más todo Ahora mismo estoy revisando mi aldea en Clash of Clans Ya déjame tranquilo que tengo unos duendes bien ricolinos esperando para destrozarte el occipucio Oye, sí, te entiendo Pero no te pongas tan agresivo ¿Y tú has visto mi programa? Se llama Exponiendo Infieles Pero qué pesado eres Solo quiero estar tranquilo No conozco tu programa ni me interesa Puedes suscribirte ahí, porfa Es que es para ganarle la batalla a HolaSoyGerman Hazme el favor, suscríbete Te vas a ganar 100 pesitos No te me acerques, perro Ya me arruinaste el día Qué asco Así hablando la neta ¿Son pareja o no? Nel, bro Ah, ok Pues voy a ver si consigo una pareja por acá Oye, ya estoy viendo una Ey, hola amigos ¿Ustedes son pareja? Pues más o menos Solo de lunes a viernes y uno que otro sábado Sí, algo así Es que no hay ganas de ser pareja los fines de semana Entonces esos días somos solo amigos Vaya, no es por juzgarlos Pero no se les hace un poquito raro eso de que aquí y allá Y que solo fines de semana, ¿no? Nel, perro Viví tu vida que yo vivo la mía A criticar a otra parte, perro Ah, bueno Es que yo venía aquí para premiar la fidelidad Y necesito que me muestren su teléfono Para ver si son fieles o no Yo les voy a revisar sus mensajes, sus fotos Todo lo que tengan ¿Quieren o no? Mi teléfono nadie lo toca, perro Si mi teléfono tampoco lo vas a usar, perro Solo quieres arruinar nuestra relación Que te pasa Estoy harta de tontos como tú Ya dejanos en paz Ni siquiera quiero salir en tu programa La que molesté aquí, amor Dejemos a este bobo hablando Solo que le pasa a esta locura Me da asco, mucho asco Hola amigos ¿Ustedes son pareja? Si, perro, somos pareja Pero es un secreto Así que no se lo digas a nadie Si se lo dices a alguien Nos destrozas la vida, perro Ah, bueno Y son fieles Pero claro que por supuesto Que desde luego que sí Lo que pasa es que estoy premiando la fidelidad Y necesito ver sus teléfonos Para ver sus mensajes Y todo, todo, todo Dale perro sin miedo A ver, pues ¿Qué tenemos por acá? Que consta que si son infieles No les pago nada, eh A ver ¿Quién es el negro de Whatsapp? Ah, ese es solo un amigo Somos compás nada más Ah, bueno Y entonces ¿Por qué te dice Oliwi? Ah, es que Es que No sé ¿Te dice Oliwi? Pero si solo yo te puedo decir Oliwi ¿Qué te pasa, niga? ¿Creí que esto era en serio? Bueno Para mí que ya no les tengo que dar dinero Porque es que son infieles Y... Bueno Aparte No sé Me tengo que alejar de aquí un poquito ¿Cómo que alejar de aquí, perro? ¿Acaso nos tienes asco? ¿Es porque somos negros o qué pedo? De aquí vas a salir pero muerto No, no Tranquilos, tranquilos Que aquí no ha pasado nada Es más Voy a tomar una foto Para que mires Lo contento que te ves Y lo bien que sales Ahí tranquilo Echándote tu marihuanol Sin hacerle daño a nadie Todo bien Ok, pues una foto y ya Pero que si crees Tomándote fotos De cuando acá Esa confianza Desgraciado Ya me tenés acto Te estás ganando Una puñalada Tienes razón ¿Qué pedo con eso de las fotos? Te voy a sacar los ojos Y arrancar las orejas ¿Cuáles son tus mates? No te ates aquí serio Porque me guates a molestarnos Sus papás Vas a morar en pedazos ¿Qué pedo con los más restos? Esos van a molar Tú si vas a morir No lo soporto Me das asco Asco, asco, asco Ech, es más agradable Que el maestro longaniza No, hombre Tranquilos Yo no vine a pelear Tranquilos Tranquilos Homies Es que no sé Por qué todo el mundo Me odia Es que qué asco Es que qué asco Pinche columna esta Vos también das asco No te metas Perro ¿Saben qué? Se van a arrepentir De haberme hecho esto Se van a morir perros si es que a mí nadie me toca desgraciados es que es que se van a arrepentir ahorita lo voy a tirar a la chingada y ni siquiera la van a ver venir espérense esto es que tomen por malagradecidos se van a ir con un par de huesos rotos por perros a vos también de chute que tal si es que conmigo nadie se mete ojalá les haya quedado clarísimo porque yo soy el intocable perros aquí el que controla soy yo perro y hola amigos ustedes son pareja claro bro qué pecs que quieres es que se ven muy bien juntos y ese perrito está bien bonito al desvega el grano que quieres yo estoy aquí porque tengo un programa que se llama exponiendo infieles y yo vengo premiando la fidelidad hoy sólo tengo que ver sus teléfonos sus fotos y todo para ver si son fieles y se van a ganar algunos besitos tú crees que te voy a dar mi privacidad por unos pesitos en el pero ya vete déjanos fumar en paz oigan aquí entre nos no deberían fumar porque eso es dañino para la salud del consumidor si me entienden se ve muy chido y todo pero es que a pinche retrasado adiós oye tranquilo yo no quiero pelear que ahora es a eso es hora de que me vayas se fue por tu culpa que si relas te pasa sabes que habla con mi espalda porque no quiero pelear ya estoy aburrido de tanto de tanta bronca ya me alteraste cara donde te voy a reventar lógico toma esto pelusa cuáles son tus mates pues a ver qué desgraciado te dije que no quiero pelear toma toma estate quieto toma tu moquetazo no el perro hola amigos ustedes tres son pareja cual pareja si somos tres se ve que se llevan bien y todo y la verdad es que estoy buscando parejas para mi programa no quieren hacerse pasar por pareja alguno de ustedes es que no sé necesito personas y no queremos sólo queremos seguir tomando guaros y que rico viva y guaro oigan eso de tomar está mal ya dejen de tomar se miran asquerosamente mal de gente tomar por favor tomar es malo para la salud del consumidor compañero viví tu vida perro vámonos de aquí feliz noche a nada les puede decir uno porque ya se están yendo a ver este que está aquí tirado qué pedo a vos 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 sos pareja o qué pedo que haces ahí tirado no dejan dormir no me ignores a mí toma otro igual 6 vos sos pareja o sos pareja toma porque no me contestas perro sos pareja o no sos pareja y ustedes son pareja estoy regalando dinero a las parejas por ser fieles ustedes son pareja y ese quién es vámonos de aquí corre hola buenas buenas hola amiga tú eres pareja de quién quieres ser pareja no estoy regalando dinero a las parejas tú eres pareja no gracias hola amiga tú eres pareja necesito a saber si eres pareja es que estoy regalando dinero a los fieles pero eres pareja pareja de quién no entiendo pareja de quien sea o pareja de ti misma lo que sea no me voy de aquí no me dejes hablando solo que a mí nadie me deja hablando solo hola tú eres pareja no eres pareja a todo mantón hola amiga eres pareja necesito pareja a esta le quedó pareja a la cara i